San Ignacio es uno de los municipios de Francisco Morazán, muy conocido en su pasado por su explotación minera, pero tampoco podemos olvidar que fue la cuna que vio nacer Adonis Escobar, uno de los futbolistas más ganadores de la Liga Nacional, quien después de retirarse de las canchas, tiene una nueva vida. Lejos de las canchas y sin sus guantes en sus manos, los rayos del alba pintan la nueva vida de Adonis Escobar, quien después de su retiro del fútbol, ha emprendido un nuevo camino. Tras recorrer 111 kilómetros de Tegucigalpa a San Ignacio, llegamos al encuentro con el exportero de la Olimpia, quien a lo lejos mostraba una imagen totalmente diferente por su estilo ganadero. Fue ahí donde comenzó a contarnos su nueva faceta. Sí, esta es mi nueva vida, mi nueva faceta, como tú dices, ahora me dedico al campo, a estar aquí en mi pueblo, en las propiedades, trabajando, como dicen, cosas diferentes. Ya el fútbol quedó como jugador en el pasado y ahora disfrutando de esta nueva etapa de nuestra vida. No, levantarme todos los días a las 6 de la mañana, ya no pensando en buscar ropa para entrenar, sino que ropa de trabajo para venir aquí al monte a ver los animales, si hay que trabajar en los potreros, arreglar o lo que toque hacer, pues, eso es lo que venimos a hacer y de ahí, pues, ya en la tarde, tipo 12, 1 en la tarde llegamos a nuestro hogar y a descansar por las tardes. Ya no es ropa de entreno que me toca todos los días buscar, antes en la noche, pues, me tocaba apartar los guantes, enrollar las vendas, buscar los buzos, ropa de entreno media, ahora no, ahora con la camisa de trabajar, depende a lo que me toque ir, pantalón, botas de ules cuando en tiempos de invierno, ahorita en verano, pues, los burritos y de repente, pues, es algo diferente, pero como tío, lo disfruto y gracias a Dios, pues, me siento feliz con lo que hago ahora. Luego de lograr muchos sueños dentro del fútbol, este mismo deporte fue lo que lo llevó a culminar uno de sus anhelos, que tuvo siempre desde su niñez. Un sueño que tenía desde pequeño, yo de joven trabajé en una hacienda con un tío y me encantaba, mi abuelo era ganadero, el hecho de ver que mucha gente, pues, tenía esa facilidad y nosotros no podíamos, era un sueño que tenía, me lo propuse desde pequeño y yo dije, algún día, pues, vamos a tener nuestras propias propiedades y en nuestro propio terreno, mi papá trabajaba lo ajeno, sembrábamos en tierras ajenas, eran alquiladas y la verdad eso, pues, me daba mucho pesar, me dolía y yo dije, algún día, pues, Dios me va a dar esa bendición y con el tiempo, pues, es un sueño y de a poco fuimos comprando propiedades y ahí comprando un par de vacas que me encantaba también cuando venía aquí y que jugaba, pues, me encantaba venir, estar con los animales, aquí estar en el corral y gracias a Dios, pues, ya tenemos un par de vaquitas que de a poco, pues, ahí vamos aumentando y esperando, pues, Dios nos siga, como dicen, bendiciendo y podamos seguir aumentando más. El proceso de poder construir un mejor patrimonio para él y su familia no fue de la noche a la mañana y esto tuvo que ir paso a paso. De a poco comencé con tres vacas y después compré, yo compraba dos y ahí otras tres y así, pues, hasta que logramos tener como unas 20 y ahí se fueron reproduciendo y ahora, pues, gracias a Dios ya la cantidad va más arriba. En medio del bramido de las vacas y los terneros la puesta de ordeño no podía faltar por parte de 10 para el exportero merengue quien aceptó el mismo sin saber lo que le esperaba. Donis Escobar empezó primero a ordeñar y me hiciste el reto, Donis. Dale, pues, ponete, te quiero ver. Vamos a ver si como ronco duermo. Dale, es cierto. A ver, ¿cuánto sacaste? Eso ya estaba, la leche, ¿qué estaba? No, no, más arriba de la mitad la tengo. Ahí está, la prueba, eh. Pero esa es la segunda vaca, ¿no? No, la primera vaca, aquí está, en terminarla ahí. Bueno, voy al reto a ver si le gano o no a Donis Escobar. Veamos. ¿Te quedas aquí con... Dale, está bien. ¿Pude o no pude? ¿Quién gana el reto? Yo, porque yo saqué más que vos. En la práctica me ganaba, pero en la cantidad te gané yo. Ya cuando le dieron el balde ya casi lleno a Donis. Pero bien, te demostré, Donis, de que no solamente en el periodismo, ¿no? También hay una vida de campo detrás, mira. No, claro. Lo que se aprende es que nunca se olvida. Te traes a recordar los viejos tiempos. Sí. ¿Parte de tu vida aquí en el campo, Donis? Sí, es parte. Es lo que nos dedicamos ahora a andar aquí, pues, con los animales, en las propiedades. Y, como se dice, hicimos un cambio radical, como tú dices. Tú en el periodismo y yo fui futbolista, pues, ahora recordar lo que uno, pues, de joven hacía, ¿no? Es una vida muy bonita aquí de campo, Donis. Sí, la verdad, una tranquilidad. Aquí he sentido una paz enorme. Mira, aquí el ambiente es súper sano, el aire, todo. La verdad, convive uno con gente muy humilde y la verdad, pues, la pasamos bien. Con el paso de las horas y con las pláticas con el exportero, el momento del desayuno de campo llegó. Para sorpresa nuestra, los ingredientes usados llaman mucho la atención. Este es el desayuno de todos los días. Leche con semita. Es sabroso esto. Rico. ¿Estas dietas no las llevas jamás como futbolista? No, no, ya no me daban permiso. Esta es la libertad que tengo ahora. ¿Ese es el precio de la libertad? Este es lo mejor. Azúcar y un par de gotas de guaro. Para que agarre sabores, que es sabroso. ¿Más caliente? Más caliente, agarra mejor sabor. ¿Te da más energía? Un amigo me lo enseñó y es de que me lo mostró, pues, me gustó y es la costumbre que tengo. ¿Nunca la habías probado así la leche? No, no. A un amigo comprando, cuando fui a comprar unos animales me dio, me dijo que probar y me gustó y así me quedé con. Luego de una lucha por inyectar un ternero, el momento de dejar el corral llegó, fue ahí donde Donis Escobar aprovechó para contarnos una de sus pasiones en su vida de campo. Bueno, aparte a mí me apasiona andar montado en caballo, pero aparte también hay lugares que uno no puede ir en carro o cuando uno va al cerro a ver animales, hay que ir en caballo también porque son lugares que son largos y no entra otro tipo de transporte, como se dice. Pero más que todo lo hago porque me encanta andar montado en caballo, es un material necesario que se utiliza bastante en la ganadería para andar arriendo animales, entonces es otra de las cosas que me apasiona aquí, es de buena escuela y es un caballo que es de muy buena calidad, me gusta montarse, ir al cerro, echar animales, la verdad, y como tú dices, andar bien montado, todo lo bueno pues. Tengo cuatro y ahorita compré otro, serían cinco, por ahorita sí es el que más me gusta y compré uno también que me encanta, aquel está pichón, aquel está nuevo, pero todavía no le he traído. Sí, ando mi perro, se llama Spy y York es el que tengo en la casa, que hoy no quiso venir, no lo traje porque no estaba él, pero siempre andan ahí detrás de mí. Esos son los más fieles que hay, el perro es el amigo leal que dicen que no se despega de uno. Dos años después de dedicar el fútbol, los familiares de Donis Escobar comparten cómo ha cambiado el rumbo de la vida del exportero, ahora a ganadero. Esto a él le gusta, es un fanatismo que lo tuvo desde muy antes porque durante su niñez yo trabajaba al campo, él cuando en su niñez me ayudaba a dejar comida al campo y a él miró y ya quedó con eso él y en eso le salió lo del fútbol y volvió otra vez acá a darle continuidad a lo que a él más le gusta ahora. Trabajamos juntos, nos divertimos, platicamos, nos reímos, la pasamos bien. Pero no, ya todo eso ya pasó y gracias a Dios todo le fue bien y aquí estamos juntos trabajando, unidos como familia. Él era feliz, yo sé, yo al verlo jugar me sentía tranquila también porque eso es un don que el Señor le ha regalado y él se sentía satisfecho jugar. Y como ese es el privilegio que Dios le dio, claro que sí, pero le doy gracias a Dios porque él cumplió algo, verdad, que él deseaba ser, pero gracias a Dios, a él, yo sé que a él le hace falta. Y con la gente también porque el aficionado es grosero, no piensa. El aficionado quiere todo lo mejor. Y no entiende que las cosas son de ganar y de perder van. Y, pero gracias a Dios, sí me siento feliz. Totalmente diferente, más tranquilo, pasa, como lo dice él, relajado. Relajado, haciendo lo que le gusta también. Siento que al inicio fue un cambio algo drástico porque él venía de vacaciones, venía de estar con su familia. Ahora estar de lleno acá ha sentido como un poco el cambio, pero yo siento que está bien, que sea tranquilo. Uy, sí, 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 las tensiones ya no las extraño realmente. Yo le digo a él que para mí ahora ver fútbol es totalmente diferente. A mí me encanta el fútbol, amo el fútbol, pero las sensaciones que yo tenía antes, los nervios, todo eso es, no sé, es indescriptible. Cada vez que él iba a jugar era tenso él, tenso yo, pero era como, tenía que mantener un equilibrio para darle tranquilidad a él, para apoyarlo. Al igual toda su familia ha sido así. Entonces, ahorita que él ya está fuera del fútbol, sentimos como esa tranquilidad todos. A pesar de sus grandes logros como jugador y ahora vivir una vida llena de paz en el campo, un nuevo sueño por regresar a los terrenos de juego ha comenzado a nacer en el ex guardameta. El sueño es dirigir en Olimpia los porteros, me gusta entrenar porteros, eso es lo que le siento sabor y ya lo hice en reserva, me gustó, estuve un tiempo entrenando a los muchachos y me encantó y ahí voy, me estoy preparando, estoy tratando de mejorar cada día en ese ámbito, estamos aprendiendo y ojalá un día pues se me dé la oportunidad o Dios me pueda brindar la oportunidad de volver a, sobre todo en Olimpia porque es el equipo que yo amo y esperamos pues Dios me pueda cumplir ese sueño. Sí, están las puertas abiertas, Osman ya sabe, a mí siempre me han tratado bien, yo siempre voy a estar agradecido con todos los directivos porque 20 años, 21 años que me dan los porteros no es a cualquiera, creo que soy el único y la verdad pues me siento muy bendecido, muy agradecido, siempre voy a estar agradecido con él, con el finado Don Rafa, que Dios lo tenga en la gloria, que siempre se portaron a la altura conmigo, me hicieron sentir muy bendecido de estar en ese equipo y siempre voy a estar muy agradecido y Osman ya sabe que en mi futuro pues quiero eso y si un día pues ellos requieren de mi servicio y él ya sabe que yo siempre voy a estar a las órdenes, este en lo que esté acá pues para el equipo siempre voy a estar, eso siempre lo he dicho, se lo he dicho a ellos y independientemente en lo que me ocupen pues yo siempre voy a estar a disposición para el equipo sobre todo porque para mí siempre el Olimpia es lo más importante. Entre los andares en su caballo marinero, las luchas con el ganado, el sacrificio con el machete y el cariño de su familia, la humildad y el carisma de Don Iscobar siguen muy intactos. Con imágenes y edición de Erick Castillo, para 10 les informó Carlos Castellanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.